¡Hey! Buenas, os traigo una partida bastante divertida de Death by Daylight jugando con el traicionero como killer. Y bueno, pues digo bastante divertida porque me tocó jugar contra un grupo de supervivientes que decidieron ponerse todos el personaje de Meg. Entonces era un poco lioso en plan, no sé si a ti te he colgado o si a ti no. Y bueno, pues fue unas risas y bueno, espero que la disfrutéis. Y bueno, pues yo fui a intentar levantarla y... Bueno, no sé si terminaras de contaroslo luego porque es que si no, no me voy a concentrar, luego os cuento. Imaginaos que esto es como un anuncio de la televisión. ¿Por aquí soy este generador? Sí. El lado equivocado. He visto a la otra, lo que pasa es que quiero hacerme como que no la he visto. Pero sí he visto a la otra, escondida. Ahí en la esquinita ahí. De hecho, acaba de fallar. Vale, vamos a la montañita. Meg, no te muevas. Vale, vamos a ir allí porque a las malas si se ha ido, pues le doy al generador. ¿Me han reparado ya? O sea que estaban aquí todos, ¿eh? Se ha vuelto, se ha vuelto, se ha vuelto, se ha vuelto. Sí, se ha ido por aquí. De hecho, yo creo que ha ido a descolgarla, ¿eh? Es que están todas juntas, están todas juntas. ¡Ay! No, vamos a ir a por esta porque la otra era la herida. ¿Quién está aquí? Ah, es la herida. Joder, es que... Ay, no quiero, no quería tunelearla, pero es que se ha quedado ahí. Es que te escuchaba, amiga. Oh, vale. Espérate, vamos a jugar, a entrar y sacar la ventana. Y saltar la ventana. Vale, ahora sí. Es que las mechs, si tiene sprint, tiene lo de correr rápido. Me vengo a este porque entre subir la montañita y todo... Espero que no se suelte. Vale, bien. Madre mía, es que van juntas, ¿eh? Pues han hecho los generadores en un momento. Se pensaba que no la iba a ver de... Mira, ya han descolgado la otra. Se pensaba que no la iba a ver detrás de la hoguera. Mierda, 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 mierda. Es que este tipo de luz... Vale, bien, bien. Bien. Ven aquí, que te voy a colgar, amiga mía. Y mira, aquí tenemos el gancho al lado. Genial. Son todas las... Me acabo de dar cuenta de que son las cuatro, mech. No me había dado cuenta. Vale, están reparando este. De hecho, han fallado. Estaba la otra ahí, pero es que quería... Quería darle al generador porque es que están reparando como están yendo juntas. Están reparando muy, muy rápido. Vale, han soltado la otra. Esta se ha metido por aquí. Vale, ya he perdido. Ah, ahí, ahí. Sigue su rastro por ahí. Corre, corre. No pierdas... Vale, está allí, está allí, está allí. Están curándose. ¡Uy! Que no me quedan cuchillos. Vale, 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 vale. Vale, 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 vale. Vale, un hit. Tengo que... Cuando pase al lado de una taquilla tengo que coger cuchillos. Vale, bien, bien. Y mira, al lado otro gancho. Ahora voy, ahora voy a coger cuchillos. Es que... Pensaba que sí que tenía. Creo que los había gastado todos con la otra Meg. Vale, y ahí estoy viendo marcas. Este es... Vale, pero no han venido a repararlo. Mira, ahí está. Amiga, te he visto. Tú... Sí, sí. Escóndete, escóndete. Que no te he visto. No te he visto. ¿Dónde estás? Madre mía, Meg. No sabía que estabas ahí. Buah, este está también... Muy avanzado, ¿eh? Vamos, amigo. Va muy lento, va muy lento. Aquí hay taquillas, pero no quiero perderle el rastro a la Meg. Vale, bien, 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 bien. Bien. No le hemos ni dado opción. Uy, que no te veía. No sé a qué están jugando las Meg. Está, está jugando... Te pongo muy rara, ¿eh? También te lo digo. Bueno, yo sinceramente... Vale, estás aquí. Vale, tú. Ya no sé si he descolgado a esta o a la otra. Vale, esta. Bueno, o sea, esta no. Es que no quiero tunelear, pero también te digo que siendo las cuatro iguales casi, es bastante complicado también, ¿eh? Mierda. Pensaba que me daba tiempo a darle el hit antes de tirarlo. Ven aquí, Meg. Vale, bien, bien, bien. Lo malo de esto es que no sé cuántos cuelgues lleva cada una. No sé qué Meg es esta. No sé qué Meg. Esta muere, esta muere. Vale, 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 vale. Te he visto, te he visto. ¿Estabas por aquí? No, me había parecido ver aquí una Meg. Voy a por cuchillos ya. No me dejan... Es que no me dejan ni coger cuchillos esta partida. Madre mía. Está aquí, ya, aquí. Coge, coge, coge cuchillos. Y coge esto. Bueno, al menos una ha muerto. Mira, por ahí he visto huellas. Vale, vale, te veo. De hecho, están todas por aquí, ¿eh? Porque hay huellas por allí. Ay, ¿dónde estás, Meg? Ay, no, por hacerla tonta. Es que el caso es que la había visto en la esquina. La había visto en la esquina. Por intentar vacilar. Por intentar vacilar. Vale, uno te llevas. Vale, uno te llevas. Esta ventana. Vale, mira. Ahí sí que me la he colado porque no la he visto. Vale, no. Joder, no me acordaba que no podía volver a entrar. Vale, vamos para allá. Mira, no sé si será la misma. Es que está por allí, ¿eh? No, es que está por aquí. Es que la oigo. Vale, bien. Bien, bien, bien. Es que la oí a lamentar, sí. Espérate, que no me gusta estar al lado del palé para recoger a la Surbi porque me tiran el palé. Me tiran el palé y mal. ¿Esta muere también? Bien, bien. Madre mía, con el ejército de Mers, ¿eh? Han reparado uno de por ahí. Han reparado este, creo, ¿eh? No, este era el del principio. Habían reparado uno de por allí. ¿Este, este? No. Aquel, 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 aquel. Mírala. Uy. Bueno. Se ha llevado uno. Vale, vale. Iba a mirar en la taquilla porque pensaba que se había metido en la taquilla. Ven, 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 ven aquí, amiga. No, no, linterna no. Linterna caca. Linterna caca. No, no se usa. De todas formas, me da a mí que muy expertas no son, ¿eh? No sé si morirá, si segundo cuelgue. No, es primer cuelgue esta, ¿no? Es primer cuelgue esta. Y la otra... No sé si coge cuchillos. Ah, vale. ¿Sabéis qué pasa? Que antes me he puesto el accesorio de... El accesorio de los 75 cuchillos. Y digo, es que la otra sé que está por aquí. Entonces no me quiero alejar de esta zona. Porque estaba por aquí, que la he visto antes. Cuando me ha intentado apuntar con la linterna. Vale, ahora me voy a ir a por ella. Porque está herida. Vale, vamos por aquí. Buah. Madre mía. A ver. Espérate, primero rompo esto. Luego te cuelgo. Y luego voy a por tu amiga. A ver si nos hacemos un pleno en esta también. Espérate. ¿Te ha hecho la otra? Porque ha sonado música... ¿Ha sonado música de algo? Ha sonado algo que me ha... Que me ha rayado. Venme. Madre mía, qué partidaza, ¿eh? Qué partidaza. Ay, a ver si puedo dañar esto. Bueno, ya sí lo sé. Me tenía que haber... Me tenía que haber puesto las tres pers. Aunque yo creo que... Es que con esto es muy complicado, ¿eh? No hay más palés ni nada, ¿no? Madre mía. Partidaza, ¿eh? Mech, ¿dónde está? Es que eran todas mechs. Hubiera... Hubiera... Me hubiera sacado el trofeo. Porque he subido dos pepitas. De esas. Para una vez que no tengo esperanza y digo... Me voy a poner nuez. Que al final ni la he usado. Vaya tela. Vaya tela.